Ayer, en el Consejo Municipal, se subió el tono de las palabras y a cinco representantes aducen que el alcalde Fábrega, ex profeso, les recorta sus fondos en medio de la campaña política. Uno de ellos fue el representante de Ernesto Córdoba, Rubén Medina. Don Rubén, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en el Consejo Municipal? ¿Y qué es lo que está pasando con esos fondos que a unos les llegan y a otros no? Buenos días, Fernando. Gracias por la entrevista. Sí, no es que nos recortan los fondos, sino es que no nos dan las partidas. A mí, desde el mes de marzo y el mes de abril, no nos han entregado las partidas de funcionamiento de la Junta Comunal Ernesto Córdoba. Igual que yo, estamos cinco colegas. El colega José Muñoz, Willy Bermúdez, Ricky Domínguez y el colega Zenén Moquera de Curudú también está en la misma situación. Y se están dando situaciones muy engorrosas en el cual a mí me han destituido funcionarios de la Junta, funcionarios, por decirte, personas con discapacidad y personas embarazadas también nos han destituido. Y esto lo está haciendo el señor alcalde José Luis Fábrega y nos está metiendo presión porque nosotros pertenecemos a otro partido político. Bueno, pero esto no deben, no deben ser fondos que deben llegar automáticamente a las adjuntas comunales. Por supuesto, Fernando. Nosotros presentamos un informe mensual cada, a fin de mes. Y los primeros cinco días de cada mes, cuando se da el refrendo de Contraloría, deben de entregarnos la partida de funcionamiento para que la Junta siga funcionando normalmente y se vaya generando los pagos de los gastos básicos, de la planilla que tenemos y entre otras cosas, el Seguro Social, el CIACAP, que hasta el momento lo tenemos al día. Pero si sigue sucediendo esto, Fernando, que no nos entreguen las partidas de funcionamiento, vamos a tener que tomar acciones porque se va a paralizar todo, van a cortar la luz, se pierde el Seguro Social, el Seguro de los vehículos, los teléfonos, el agua, la luz no las van a cortar y es muy difícil trabajar de esta manera sin los fondos necesarios para que la Junta funcione. Pero la pregunta, don Rubén, ¿cuánto es este fondo y por qué estos cinco y no los otros 20? ¿Qué hicieron bien los otros 21? Bueno, de repente por pertenecer a las filas de otro partido político que no es el partido gobernante y que no apoyamos la gestión ni vamos a apoyar la gestión del señor alcalde porque creemos que hay cosas que están fuera de orden y tenemos que buscar la mejor manera de que nosotros las cosas se enderecen a nivel de cada uno de los 26 corregimientos. Pero bueno, yo sé que dentro de las filas de aquel partido PRD hay buenos representantes y que ellos están también siendo presionados para que, tú sabes, apoyen fuertemente al alcalde y yo no le veo al señor alcalde ninguna opción, ninguna opción para salir en las próximas elecciones porque el trabajo que ha hecho ha sido pésimo. Bueno, que ayer usted incluso le invitó a pelear. Dijo que si usted tenía lo que había que tener, había que salir ambos. Es decir, ¿hubo algún entendimiento posterior a esta afrenta? No, 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 yo en ningún momento yo sí le dije que fuera el consejo que nos viera bocara cara para que él sustentara y dijera que los funcionarios que habían sido destituidos del municipio de Panamá, quién los había votado. Él vino a una caminata política, a nuestro corregimiento, diciéndole a las personas que había votado que los había votado Rubén Medina. Aquí está la firma, Fernando, creo que la puedes ver. Ahí está la firma del alcalde, el cual destituye personas con discapacidad, destituye personas embarazadas. Aquí está la firma, yo sí tengo pruebas, ahí está la firma del señor alcalde y yo no lo invité a pelear. Yo le dije que fuera el consejo, que nos viéramos cara a cara y que desmintiéramos todo eso para que él se dé cuenta. Yo la próxima semana vamos a estar llevando a todos los funcionarios que él destituyó para que aclaremos ese tema, porque después de hacer la visita al corregimiento, llama a cada una de las personas que había votado, pero claro, si se enfila en la línea de él para la alcaldía, los vuelve a reintegrar. Si no, no puede. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, ¿y cuántos son, cuántos, cuánto es este fondo que no les han pagado ni en marzo ni en abril? 65. 65 mil dólares que le pagan cada junta. 65 mil dólares de funcionamiento, en el cual se pagan todos los gastos básicos, nombramientos y algunas otras cosas que solicitan personas con discapacidad, pastilla que se le da a personas que nosotros atendemos mensualmente, personas que llevamos, hacerse diálisis, que tenemos que pagar el combustible y algunos alimentos que se le dan a esas personas mensualmente. Y esto nos afecta grandemente a nosotros y también afecta a todo el corregimiento. Bueno, ¿hay algunos visos de solución de esto? Bueno, nosotros estamos apelando a que se cumpla la ley. Nosotros no estamos pidiendo nada, ni que él nos regale nada. Es por ley que él tiene que entregar los cheques de funcionamiento y esperemos que él recapacite y que las personas le aconsejen a él que haga las cosas como tiene que hacerlas. La contienda política termina el 5 de mayo. El día siguiente todos somos panameños. Seguimos siendo panameños y seguimos siendo amigos. Somos adversarios políticos, no enemigos políticos. Bueno, don Rubén Medina, vamos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad es que es preocupante que las cosas se manejen. Muy preocupante, Hernández. De forma de tojadí. Y que tengan un buen día. Bueno, hablaste, solucioné esto.